Bueno señores, estamos de regreso aquí en este su espacio, el nuevo diario AM, ¿verdad? Recordándoles compartir esta transmisión para que sus amigos y seguidores puedan sintonizarnos en este momento o de lo contrario lo puedan hacer más adelante ya en diferido, ¿verdad? Como habíamos prometido en el día de hoy, tenemos nueva vez una interesante entrevista, ¿verdad? Con un invitado muy especial, un hombre a quien ya parte parte de este espacio, ¿verdad? Y queremos mucho aquí, se trata del candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo. Buenos días Ramfis. Buenos días, buenos días Manuel, encantado de estar aquí tempranito para tocar temas políticos. Está caliente la cosa por todos lados. Pero aquí a las órdenes. ¿Y cómo va el proyecto presidencial suyo? Que sin duda en principio comenzó un poco con cierta dificultad porque empezó por un partido, hubo un problema en ese partido, no pudo ser, entonces salió usted allí, luego asumió la candidatura por otra organización política, esos apretos, ya ahí es seguro que es por esa... Sí, 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 ya nosotros fuimos proclamados. Ya no hay mañana ahí. No, 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 gracias a Dios. Estamos apretando un chin de tuerca ahí porque ustedes saben que cuando un partido pasa de ser un partido, vamos a decir, emergente, como le dicen aquí, a ser un partido mayoritario porque ya nosotros tenemos un padrón muy robusto, robustecido, vamos a decir, pues hay que afinar algunas cosas porque un proyecto de esa envergadura necesita tener las estructuras del lugar y una disciplina de arriba abajo para poder hacer el trabajo y estamos en ese proceso ahora, afinando algunas cosas, llegando a consensuar algunos temas importantes con el partido, pero muy bien, gracias a Dios, ya tenemos estructura en los 158 municipios, las 32 provincias, 235 distritos municipales y estamos muy bien con caras a las elecciones del año que viene. Canfis, precisamente en el día de ayer se hizo una actividad, la encabezó el Conecto, ¿verdad?, presentando allí una agenda de trabajo y a mí me llamó poderosamente la atención que veo que los empresarios, ¿verdad?, y la gente que, poderes fácticos, vamos a llamarle claramente, sigue apostando a este bipartidismo que uno conoce tradicional y ¿por qué no invitaron a los candidatos independientes, a gente que tiene ideas diferentes, para que ustedes participaran allí? ¿Qué pasó con esto? Mire, yo creo que los poderes fácticos en este momento en la República Dominicana están afianzados a un grupito, lamentablemente, nosotros tenemos que buscar esa apertura y es lo que hemos estado tratando de hacer, con planteamientos viables, incluso una de las cosas que nosotros pretendemos hacer en las próximas semanas es pronunciarnos ante todos los temas del país por medio del programa de gobierno, porque los partidos emergentes, lamentablemente, en todos estos últimos procesos se han convertido en partidos bisagras, que apoyan a un candidato u otro y hemos visto en este proceso electoral también, muchos partidos se alinearon con la fuerza del pueblo, otros se alinearon con Luis Abinader y otros se fueron con el partido oficial, con el PLD. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que cambiar y yo siempre he dicho que hay que limpiar un poco el campo político en la República Dominicana y hace unos días hice un pronunciamiento y dije, mira, la Junta Central Electoral no debe darle recursos a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se han convertido en muchos casos simplemente en entidades que sirven únicamente cada cuatro años para entrar en un proceso de alianzas para ver robustecer algún proyecto ante la ciudadanía, ante el pueblo. Entonces, si nosotros limitamos los recursos o eliminamos los recursos que se le dan a los partidos políticos, pues realmente van a tener que trabajar en aras de resolver los problemas al pueblo porque en esa misma medida en que ellos representen los intereses del pueblo van a recibir recursos de la ciudadanía para poder hacer su trabajo y así vamos a limpiar un poco el campo político porque han irrespetado a los partidos políticos y eso incide en las decisiones de los poderes fácticos del país que ven los partidos pequeños como simplemente un instrumento de política, de negociar política. Y yo creo que poco a poco nosotros podemos cambiar, transformar el sistema político y hemos logrado hacer muchos avances ya en últimos tiempos y por eso es que también yo propuse un debate nacional para que todos los candidatos tuvieran la oportunidad de presentar ante la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas y que sea el pueblo que decida a quién quiere. Krampis, usted, a propósito de que ha mencionado la Junta Central Electoral, ¿cuál es quizás su opinión en torno a todo lo que viene sucediendo en la República Dominicana y las posiciones que ha asumido la Junta Central Electoral? Y también usted mencionaba propuestas, si nos puede mencionar algunas propuestas transversales que usted de alguna manera pretende impulsar desde la presidencia de la República. Bueno, en cuanto al tema de la Junta, yo creo que todo el mundo está preocupado con el proceder hace mucho tiempo, estamos viendo un sinnúmero de pasos que han sido cuestionados, no solo como dijo Manuel hace un tiempo, o bueno, fuera del aire, el tema del exterior. Hay muchas personas que están preocupadas con lo que está pasando aquí ante el ejercicio de político y con las decisiones de la Junta Central Electoral. Yo he dicho lo mismo, comparto ese criterio plenamente. Hay jueces en la Junta que tienen una trayectoria excelente, entrevistando a Carmen Inver Brugal, entrevistando a Roberto Saladín, que fue la única persona incluso que le renunció al doctor Joaquín Balaguer, ejerciendo el cargo de director o gobernador del Banco Central, simple y sencillamente porque estaba plenamente convencido de su postura y decía que él no iba a variar su posición y le renunció. Entonces son personas que tienen una gran trayectoria, pero evidentemente tenemos que revisar algunas situaciones que estamos viviendo aquí en la República Dominicana. Estas son unas elecciones, y hay que decirlo, muy sui generis. Nosotros propusimos incluso ante el tema del voto electrónico, que es el voto manual, un sistema mixto, porque yo entiendo que como en Estados Unidos hay muchas personas que aún no gozan de plena capacidad, por ejemplo, para manejar las computadoras. Entonces es un tema importante a tratar cuando vemos que el voto electrónico necesita, obviamente, que cuando menos de forma limitada pueda una persona utilizar una computadora. Y vimos una gran cantidad de votos nulos o votos a otros, a ninguno, perdón. Creo que fueron 14 mil y pico de votos que se le dio a ninguno, y en muchos casos, como la mamá de uno de los candidatos, simplemente por error marcó. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa. Pero vamos a ver cómo se da el ejercicio de la Junta, vamos a ver la decisión, si acatan o no la decisión del Tribunal Superior Electoral, porque evidentemente sí, la ley dice que es vinculante a todos los poderes correspondientes al tema electoral. Entonces, vamos a ver qué surge. Yo sigo creyendo en que vamos a ver al final de cuentas una luz después de ese túnel, porque yo creo que también el escrutinio al que ha sido sometido la Junta Central Electoral, creo que es algo histórico, porque nunca ha pasado por ese proceso en tanto tiempo de las elecciones. Entonces, yo entiendo que también es una oportunidad para revisarse, hacer las correcciones del lugar, para que el proceso este del 2020 sea justo y ecuánime, y eso es lo que esperamos nosotros. Mire, pasemos ahora al plano de propuesta de gobierno, su oferta electoral, su condición de candidato presidencial. Aquí hay un tema eterno que preocupa a la ciudadanía y es el tema de la inseguridad ciudadana, delincuencia, asalto, crímenes y todo lo que implica. A usted por su segundo apellido se le percibe como un hombre de mano dura. Entonces, quisiéramos saber cuál es el plan que tiene Ramfi, Domínguez Trujillo para el tema de contrarrestar la inseguridad ciudadana que mantiene la sociedad dominicana de algún modo arrinconada. La gente tiene miedo salir a la calle porque no sabe si hoy es a mí que me toca. Bueno, lo primero es que hay tres puntos que inciden en el tema de la inseguridad. Lo primero es el tema de las fuerzas policiales, que es, vamos a decir, la fuerza que se supone tiene a su cargo defender los derechos de la ciudadanía, porque nuestra constitución dice claramente que a cada ciudadano dominicano tiene que gozar de integridad física, es decir, que nada le puede pasar. La fuerza policial es la institución que tiene a su cargo esa situación. Lo segundo es el tema de la justicia y lo tercero es las condiciones socioeconómicas en la República Dominicana en este momento. En cuanto al tema de la fuerza policiales, nosotros vamos a hacer una reformación completa porque lamentablemente esa es una institución que se ha denigrado a tal punto donde ya hay mucha corrupción ahí adentro y vemos mucha gente que dice, bueno, yo no sé cuándo me paran para cualquier cosa, si es para asaltarme o para ayudarme o es para cuestionarme algo como ciudadano común y corriente. Entonces nosotros vamos a reformar las fuerzas policiales arrancando de raíz toda la corrupción que se ha enquistado en esa institución. Eso es lo primero. Pero luego de eso hay que... De arriba abajo, porque de arriba abajo, absolutamente. Ahí estamos claros. Entonces nosotros tenemos que dignificar esa institución con salarios que representen la realidad económica del país. No podemos hablar de salario de ocho mil pesos cuando la canasta básica es de treinta y dos mil pesos. Entonces hay que designarle un salario de cincuenta mil pesos para poder cumplir con la canasta básica y así mismo todas las demás necesidades que como seres humanos nosotros tenemos. Si no, le estamos diciendo a ustedes para poder vivir van a tener que robar. Eso es lo que le estamos diciendo a ellos. Entonces lo segundo es que hay que darle capacitación para diferentes ramas y diferentes... Y tecnificaciones. Absolutamente. Nosotros tenemos un problema fuertísimo con el tema de los feminicidios. Nosotros tenemos que tener en cada uno de los destacamientos un oficial o varios oficiales encargados que sepan cómo manejar ese tema. ¿Proparado en esa materia? Absolutamente. En las diferentes materias que existen dentro de las fuerzas policiales. Eso lo tenemos que manejar. Hay que darle un seguro de vida para que si ellos mueren cumpliendo sus funciones, la familia puede estar bien. Y asimismo, facilitarle a mucha gente que se pasan veinticinco años y siguen alquilando vivienda bajo un interés muy bajo para que ellos pueda facilitarse la compra de su propia vivienda. Lo otro es el tema de la justicia. Yo siempre he dicho que los jueces deben ser elegidos por los moradores de cada provincia. Porque hoy lo que tenemos es una justicia podrida. ¿Dónde qué pasa? Uno va con un maletín en el cuarto y compra dictámenes. Y hay que decirlo así claramente. Entonces ese sistema debilitado hay que acabarlo. Entonces si los jueces están bajo el escrutinio de la ciudadanía, donde sea el ciudadano que vote para elegir a sus jueces, ellos van a tener que responder a la ciudadanía. Y eso es democracia. Eso es fortalecer la democracia también aquí en la República Dominicana. Y por último, hay que robustecer la economía. Hay que transformar la economía del país para que todos los dominicanos tengamos oportunidades de vivir y de tener éxito en este sistema. Hoy por hoy tenemos la juventud que tiene un nivel de 33% de desempleo. Y colectivamente estamos hablando por encima del 20%. Si uno está pasando hambre, no tiene recursos, tiene 300 en su casa, creo que uno tiene que hacer. Hacer lo que sea necesario para darle de comer a su familia, darle sustento. Y si el gobierno no responde a las necesidades de la ciudadanía, las necesidades colectivas, vamos a seguir en lo mismo. Y tenemos que robustecer la economía. Y nosotros tenemos un plan muy extenso para eso. Lo primero que hay que hacer es renegociar el tema de la deuda externa del país que hoy incide en el Producto Interno Bruto, un monto por encima del 70%. Es decir, que ya nosotros somos un país en un estado fallido ante el mundo y ante las normativas económicas. Entonces nosotros vamos a lograr un refinanciamiento de la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años. Hoy por hoy la deuda pública del país es igual al 23,5%. O sea, el servicio a la deuda sin pagar capital, 23,5% del presupuesto. Es decir, una cuarta parte del presupuesto. Tenemos que erradicar la corrupción que incide. También se consume un 5 o 6% del Producto Interno Interno Bruto. Estamos hablando de otro 24%. Es decir, que el presupuesto de nosotros, 24 más 23,5%, casi la mitad del presupuesto se va en endeudamiento y corrupción. Le agregamos el 12,5% que se va para manejar el tema migratorio. Estamos hablando de por encima de un 50% en tres elementos que no benefician al pueblo en absolutamente nada. Y tenemos que hacer eso, transformar la agricultura en la columna vertebral del país. Hoy por hoy estamos utilizando el 16% de las tierras fértiles para cosechar. Tenemos que aprovechar el 100% y eso va a incidir en todos los demás, vamos a decir, estamentos de nuestra productividad económica. Y vamos a transformar la economía de la República Dominicana para que todo el mundo pueda trabajar. Y esos son tres puntos importantes que van a ayudar. Pero hay que decirlo claramente, aquí necesitamos un régimen de consecuencias donde se cumpla la ley y donde la gente sepa que si ellos entran en contravención con las leyes, con nuestra Constitución, van a ser sancionados, van a ser castigados. Y hay muchos casos, tenemos que revisar el Código Penal para aumentar las penas. Por ejemplo, en el caso de feminicidio, en el caso de asesinatos, en el caso de corrupción también para que la ley cumpla su mandato. Fuera de lo que es la corrupción, economía y, vamos a decir, la productividad del campo, que son ejes que siempre veo que toca, ¿qué otros tres problemas, y la criminalidad, por supuesto, qué otros tres problemas vamos a suponer o qué otros problemas en sentido general, nodales de la República Dominicana, enfrentaría de manera directa un gobierno de Francis Trujillo? Mira, cuando uno hace las mediciones, que nosotros tenemos que hacer mediciones constantemente, lo que sale como casos reincidentes o los problemas neurálgicos en la República Dominicana son la corrupción, porque todo el mundo está preocupado con el tema de la corrupción, es el tema de la delincuencia, es el tema de la migración y el tema del desempleo, que son cuatro problemas muy, muy, muy duros que nos están afectando de una forma muy nociva. El tema migratorio es algo que nosotros hemos manejado de una forma abiertamente, de frente, porque es una situación que está afectando al país a un punto donde ya, como dije hace un momento, el 12, un punto 5% del presupuesto nacional, más del 10% del presupuesto va a atender las necesidades de los inmigrantes asentados aquí de manera irregular, de manera ilegal. Estamos hablando de 600, casi 700 millones de dólares que gastamos todos los años nada más en darle alimentación a ese sector. Yo no soy ni anti haitiano, ni soy racista, ni soy xenófobo y al contrario, yo creo que nosotros tenemos que darle la bienvenida a personas de cualquier corriente, dicho por ejemplo el pueblo de Israel, es un pueblo que nosotros tenemos que valernos de las grandes tecnologías que ellos tienen para traerla aquí y ponerla en función de crecer a la República Dominicana. El tema de deforestación, ellos tienen unas tecnologías brillantes para resolver esa crisis, entre otras cosas más, desalinización del agua y todas esas cosas que nosotros estamos trabajando de la mano con algunas personas para traer o valernos de esa tecnología a partir del 2020. Pero nosotros tenemos que resolver la crisis migratoria aquí en la República Dominicana porque eso es un clamor del pueblo, donde quiera que uno va y no es solamente en Dajabón, sino en Dajabón, Verón, Punta Can, estamos hablando de dos puntos totalmente opuestos del país y es el mismo problema que hay. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo una crisis donde ya tenemos cerca de 3 millones de haitianos asentados aquí de manera ilegal y eso hay que solucionarlo cumpliendo la ley porque las políticas migratorias están ahí y yo he dicho con la anuencia incluso porque se lo he dejado saber claramente a los norteamericanos que mi postura es clara y firme, nosotros vamos a empezar un proceso inmediato para repatriar a todos los nacionales haitianos y demás que estén aquí de manera ilegal, que no tengan una condición migratoria que se pueda llamar de pedir exilio o alguna otra condición que favorezca su pedida aquí. Hay un tema interesante con eso porque casi todos los políticos se muestran en esa disposición con, diríamos que solucionar el problema de la masiva inmigración haitiana y pareciera que es más fácil discusiarlo que llevarlo a la práctica porque usted acaba de plantear una repatriación masiva de haitianos irregulares, todo el mundo está con eso de acuerdo. Ahora, después que estén allá, ¿cómo evitar que entren otra vez? Porque tenemos una frontera desprotegida y tenemos una situación en Haití que esa gente se está muriendo de hambre y prefieren que lo maten en la frontera a morirse de hambre allá. Hay que enfrentar el problema en esas dos vertientes, la repatriación y después que estén allá, ¿cómo evitar que entren? ¿Cuál es el plan? Mira, nosotros siempre he dicho que yo favorezco incluso que toda la ayuda que se nos da internacional, que se la den a Haití, porque parte de ese proceso es aportar a la reconstrucción de Haití y yo lo que insisto a todos los organismos internacionales es que ayudemos a Haití a que se reconstruya. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la intención, luego de la repatriación, porque eso es un paso ineludible, es un paso sumamente necesario, yo abogo para que todos los que quieran entrar, puedan entrar para lo que necesitemos aquí para el trabajo de campo, de agricultura, de construcción y eso, absolutamente, pero con un visado de trabajo, donde se pueda documentar dónde está cada cual, donde puedan pagar sus impuestos y hacer sus aportes al Estado porque ellos reciben beneficios todos del Estado Dominicano. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso es la construcción de un muro de norte a sur, pero no solo un muro, no, porque vamos a poner una pared, no. Hay que hacer varias fases. Lo primero es un muro físico donde nosotros hemos estudiado ya y es una inversión que representa más o menos 700 millones de dólares en un año, pero que nosotros invertimos 2.100 millones de dólares todos los años. Esto va a ser una solución de una vez, pero más allá de eso, buscar, afianzar esa apertura y ese cierre de la frontera por medio de un intercambio comercial con Haití. Vamos a poner aduanas, vamos a poner Zona Franca ahí en la frontera, vamos a incitar a los dominicanos que vayan a la frontera a construir sus negocios de agricultura y demás. Vamos a crear varias capas, absolutamente, sin lugar a duda que sí, y tenemos que fortalecer la presencia de la ZFRON y yo soy de los que pienso que nosotros necesitamos simplemente una fuerza castrense. No podemos tener 25 instituciones, una fuerza castrense y dentro de esa fuerza castrense una élite que resuelva los problemas de la frontera. Una, pero que funcione. Que funcione, absolutamente. Ahora hay muchas, pero no funcionan evidentemente por los resultados, ninguna. Sí, sí, sí. Pero vuelvo y repito, con régimen de consecuencia y con mano dura, con mano dura hace falta. A propósito de ese tema de corrupción, usted señala que 24% del presupuesto nacional se está perdiendo en el tema de corrupción. Recientemente, y ya hace unos meses, ¿verdad?, que una reconocida periodista de este país pues destapó, digamos que un entramado que no se conocía con el tema de Odebrecht, ¿verdad? Allí salieron grupos de tutumpote de cuello blanco. Hasta el momento eso se quedó en el informe. Y casualmente la misma periodista ahora acaba de presentar, no puedo afirmar que esto sea cierto, ni tampoco puedo afirmar que no sea verdad. Ahora, que uno de sus oponentes, ¿verdad?, que va a competir con usted en las próximas elecciones, habría, ¿verdad?, mal versado o digamos que mal utilizado, 11.500 millones del presupuesto nacional. ¿Qué opinión le merece Ranfier? Pónselo, pónselo como ahí. Hizo contratos grado a grado. Y la ley de compras y contrataciones públicas, tú que estuviste en la parte de compras y contrataciones públicas, establece claramente cómo se hacen ese tipo de procedimientos. 39 contratos. Y son 11.500 millones de pesos. Mira, yo creo que los niveles de corrupción aquí en la República Dominicana han llegado a unos niveles superlativos. Y esa es una situación que nosotros tenemos que revisar de arriba hasta abajo. Porque estamos viendo que estamos perdiendo una gran cantidad de recursos con ese mal endémico que está acabando con el país. Estamos hablando del 24 por ciento y eso según diferentes estudios, entre ellos está la de Transparencia Internacional, un organismo europeo que estudie ese mal endémico a nivel nacional, donde nosotros calificamos dentro de los 30 países más corruptos del mundo. Y eso es sumamente preocupante. Dice que nosotros hemos alcanzado lugares de corrupción en este hemisferio, entre los más altos ya. Entonces nosotros tenemos que corregir eso porque estamos perdiendo una gran cantidad de recursos que pudiésemos poner al servicio del pueblo dominicano. Entonces yo, óigame, yo no sé los pormenores de ese caso. Vi el reporte muy interesante con muchos datos que pudieran o no ser fehacientes porque en este país uno tiene que realmente permitir que la justicia haga su trabajo. Pero hay que transparentar la justicia para eso. Y nosotros hemos dicho que a partir del 2020 la intención de nosotros es primero someter porque hay que crear una comisión independiente para revisar los casos. No podemos poner ya este tipo de casos tan amplificados en manos del grupo. Yo diría, Ramfis, en ese tema, una de las cosas que hay que tomar, yo diría en primer orden cuando se hable de la modificación de la Constitución de la República, es que el Procurador General de la República no lo pueda designar el Presidente de la República. Ahí tenemos el caso de ese tema de corrupción que develó Alicia Ortega el lunes en la noche. Es un tema que debió y debe ir a la justicia. ¿Y quién es que tiene que investigarlo? El Procurador General de la República. ¿Pero cuál? Yanalán Rodríguez es el que designa a Danilo Medina, el amigo de Danilo Medina, el amigo de Gonzalo Castillo. Y cuya hermana también está... O sea, tenemos un problema serio aquí con estructura para combatir la corrupción. Yo creo que eso tiene que tomarse en cuenta en algún momento. Luis, usted ha leído el programa de gobierno de nosotros, ¿verdad? Porque ese planteamiento de que el Procurador General de la República sea elegido por el pueblo, nosotros lo planteamos así mismo como la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Cuentas. Porque muchos le dicen la Cámara de Cuentos aquí en la República Dominicana porque verdaderamente se hace muchísima auditoría. Cada rato entendemos que funcionarios públicos en contravención con la ley no someten su declaración jurada de bienes. O sea, que eso es algo que nosotros tenemos que corregir. Indudablemente que poniendo en manos o bajo el escrutinio del pueblo esos dos cargos, pues entonces vamos a ver un poco de transparencia dentro del marco de la democracia que nosotros aspiramos a tener. Y esos son dos pasos fundamentales. Pero siempre he dicho que necesitamos hoy por hoy para corregir esta situación una comisión independiente de ciudadanos comunes y corrientes que lo que hagan es revisar los casos de la mano de abogados también independiente para preparar los expedientes y entregárselos al Procurador General de la República. Y lo hagan ante el pueblo para que el pueblo vea los datos fehacientes de quién es que está incurriendo los actos de corrupción y cuáles son realmente las pruebas contundentes en contra de esa persona para que así en lo que nosotros transparentamos el manejo de la justicia, también la justicia tenga que responder ante la ciudadanía porque estamos viendo una corriente creo que esperanzadora para el pueblo y el hecho de que la ciudadanía en otros países ya ha dicho no espérense, nosotros nos vamos para la calle. Porque si el gobierno nos responde, señores nosotros tenemos que afianzarnos de la democracia, la democracia exige la participación de todos los ciudadanos y si el gobierno está actuando de mala fe, haciendo acuerdos a puerta cerrada e incurriendo en actos que van en contra de lo que dice nuestra constitución y nuestras leyes, pues nosotros tenemos la responsabilidad de salir a las calles a protestar y hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Y el plan de gobierno lo que ha hecho es, ha tratado de amplificar la participación de la ciudadanía y empoderar a los ciudadanos diciéndoles, señores, nuestros derechos y nuestras responsabilidades parten de nuestra constitución. Tenemos una constitución incluso incompleta, como lo he dicho, el artículo 210 que es el referéndum aprobatorio, donde le da al pueblo la potestad para presentar proyectos de ley o exigir que el gobierno haga algo a favor de cambiar alguna situación en el país. Esa ley de nuestra constitución dice claramente que se va a promulgar una ley a posteriori, es decir, después de la promulgación de esa ley, de esa constitución que fue en el 2010, para interpretar y poner a manos de la ciudadanía, vamos a decir, los puntos por menorizar la forma de manejar o de valerse de ese derecho, pero no lo ha hecho, es decir, que tenemos el referéndum aprobatorio y los mecanismos para aplicarla. Y que fue un tema muy debatido en el 2015. Eduardo, antes de que tú continúes, decirle a nuestro director que vaya preparando los comentarios que está haciendo la gente. Y la pregunta a la gente. Y la pregunta a la gente, que después de eso venimos con esa parte. Lo voy a sacar y me permito, quizás le doy la licencia de hacerlo, quizás de los temas que para la ciudadanía son fundamentales. Pero hay dos sectores, por decirlo de alguna manera, que en mí concitan cierta sensibilidad porque pienso que son las personas más vulnerables de la República Dominicana los que utilizan ese servicio. Y es el sector educación y el sector salud. Entonces, me gustaría saber qué propuestas usted tiene en ese sentido, porque para mí siempre es vital que los dominicanos quizás puedan acceder a una educación de calidad y a un servicio de salud de calidad, no precario. Excelente pregunta. Mira, son dos puntos fundamentales. Yo siempre he dicho que lo primero es que nosotros podemos arreglar todos los problemas de la República Dominicana, pero que si nosotros no educamos a nuestros jóvenes, nos vamos a quedar sin país en el futuro porque no tenemos quién va a llevar la antorcha de la dominicanidad hacia adelante. Entonces, nosotros hemos dicho, mira, el 4% es insuficiente ante las precariedades del sistema educativo en este momento. Nosotros vamos a aplicar el 8% del Producto Interno Bruto. 20% hoy de los profesores del cuerpo docente no tiene título pedagógico. Eso es altamente preocupante. Tenemos que retomar ese tema, educar a nuestros profesores, capacitar a nuestros profesores para que ellos puedan a su vez entonces preparar el futuro del país para todo lo que llevan. Eso es esencial. Entonces, nosotros tenemos muchos pasos a vencer, pero nosotros tenemos que valernos de todas las herramientas que nosotros tengamos a nuestro alcance. Tenemos un problema muy serio con el tema de la mujer aquí. Nosotros en la República Dominicana tenemos 1.800.000 madres solteras. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que cuando nosotros visitamos los barrios más empobrecidos, esas madres solteras, madres abnegadas que se quedan en su casa para atender a sus hijos, hacen unas escuelitas informales donde ellos hacen una guardería, a los muchachos del barrio los invitan para que hagan su tarea y eso. Yo he visto una cantidad tan impresionante de ese tipo de escuelas informales que yo he dicho, mira, nosotros el sistema educativo tiene que tomar esas escuelas informales y hacer una gran red nacional, porque así nosotros podemos capacitar, tecnificar esas madres y convertir en esas casas, esas guarderías en sitios de aprendizaje para los niños. ¿Es una manera de rescatar las llamadas escuelas normales? Es una manera, es una escuela informal y sí una escuela normal, como las que le decían en el antaño. Muy buenas. Si nosotros podemos darle, por ejemplo, clases de computadora, clases de matemática, un segundo idioma, a esos niños en esos barrios vamos a ir elevando el nivel intelectual de la juventud del país. Y le estamos entonces ayudando a una madre soltera también que va a recibir recursos del sistema educativo también de la República Dominicana. Nosotros tenemos que también encerrar la brecha que existe socioeconómica. Hay un programa muy bueno allá en Noruega donde los jóvenes que le dicen, mira, usted es de un barrio empobrecido, todos los meses nosotros le vamos a dar un presupuesto para que si usted quiere, después del cierre de la tanda escolar, inscribirse en un club de pelota, puede hacerlo. ¿Quiere tomar clases de pintura? Lo puede hacer. ¿Clases de música? También. El gobierno tiene la responsabilidad de formar a nuestros jóvenes. Pero así mismo tenemos que mandarle un mensaje claro y contundente de que los jóvenes se forman en la casa y se educan en las escuelas. Hay que hacer que los padres asuman la responsabilidad también para poder formar a sus hijos porque tenemos unas familias que se están desarticulando. Pero todo ese tema educativo tenemos también que reajustar el tema del currículo nacional para que sea realmente conforme a las necesidades que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana. También hay que hablar de la juventud. Nosotros tenemos un programa excelente que hemos propuesto ya hace mucho tiempo donde los jóvenes hoy por hoy se gradúan y dicen, mira, voy a buscar empleo y me dicen que no tengo la experiencia. Entonces, un programa de primer empleo. ¿Y así nunca será posible que no haya esa primera experiencia? No, absolutamente. ¿Qué queremos hacer nosotros? Ofrecerle al sector privado desde el punto de vista del gobierno una subvención a cada empresa que contrate un estudiante universitario y lo ponga a trabajar en su empresa para que ese estudiante vaya adquiriendo la experiencia necesaria para luego de graduarse poder insertarse de inmediato en el campo laboral. O sea, hay que poner al servicio de nuestros jóvenes, de nuestra juventud, un sistema que realmente responda a las necesidades que nosotros tenemos hoy por hoy. Y hay que darle una mano amiga a la juventud del país que es altamente preocupante y que hoy por hoy se están empoderando porque representan el 34% del electorado y están empezando a leer porque ya tienen acceso a los teléfonos inteligentes donde ven lo que están pasando y se van involucrando poco a poco en la política, aún sin salir a la calle porque esa es la dificultad que tenemos ahora, que esa juventud hay que convencerla para que salgan a votar porque detrás de una pantalla ellos sí participan en las encuestas y todo ese tipo de cosas. Pero el sistema educativo de la República Dominicana necesita desesperadamente crear los gestamentos para poder garantizar el éxito de los jóvenes. Nosotros tenemos que tomar el tema del desayuno escolar y realmente reformarlo, darle los uniformes a los jóvenes del país, pero de una forma responsable. Los útiles escolares, nosotros como país tenemos que resolver ese problema porque ¿por qué tenemos que valernos nosotros de organismos internacionales, de personas individuales que vienen a dar mochilas? Eso es todos los agostos. Eso es una responsabilidad del gobierno y lo puede hacer y lo podemos hacer dentro del marco de un sistema educativo que resuelva educar al pueblo como tenemos ahora. Tenemos que acabar con la corrupción que incide ahí también. En fin. El año 2018 cerró con una cifra que sobrepasó los 6.500 millones de dólares por concepto de remesa en el país. Una comunidad en el exterior que sobrepasa los 2.1 millones de ciudadanos que inciden de manera directa en la economía dominicana. Sin embargo, hemos visto que en términos históricos se han quedado cortas las políticas públicas que benefician a esta importante comunidad. Hace dos meses y medio yo acabo de venir de Estados Unidos que estaba haciendo unos estudios allá y de verdad que me impresionó el liderazgo que tiene Ramfi Trujillo, sobre todo en Nueva York. ¿Cuáles serían las políticas públicas que van a desarrollar Ramfi de llegar a la presidencia para beneficiar a esta comunidad tan importante que todos los años aporta más y más para el desarrollo de este país? Mire, es increíble, Manuel, ver que esa diáspora aporta más o nos favorece más que el conjunto completo de las exportaciones de la República Dominicana. Por mil y pico de millones de dólares superan las exportaciones del país. Es decir, que es una diáspora pujante muy fuerte. Y es una de las cosas que a mí más me llena de orgullo porque una de las cosas que se dicen de los dominicanos es que somos vagos. Y eso a mí me indigna de una forma que ustedes no se pueden imaginar. Eso es mentira. Claro. Pero aquí yo le digo a la gente, señores, ¿cómo es que aquí nos llaman vagos, pero en el exterior, cuando uno va a Nueva York, a nosotros nos respetan? Mire, déjeme hacerle, a propósito de vagos, porque eso hay que responderlo. Mi primer viaje a Estados Unidos fue en el 1994. Después del trabajo periodístico que hicimos, fuimos a una tienda, downtown. Bueno, yo no soy yo. Mire, fuimos a una tienda de compra y el dueño de la tienda o el administrador de la tienda era un cubano. Cuando nos escuchó el acento dijo rápido, ustedes son dominicanos, donde el presidente es ciego, Joaquín Balaguer, donde al ron le dicen romo y donde casi no hay luz. Entonces, eso fue la crítica. Luego viene el elogio. Pero ustedes son muy buenos trabajadores. Yo tengo un trabajador dominicano y la semana pasada coincidimos en una fiesta. Eran las 3 de la mañana. Yo me fui de la fiesta. Él se quedó allí y al día siguiente él estaba primero que yo en el trabajo. Muestra eso de que el dominicano estaba primero en el trabajo y se quedó en la fiesta después de las 3 de la mañana. Me parece que la fiesta se fue para el trabajo. Esa es la idea que se tiene. No, pero eso es así. Y le voy a decir una cosa. Allá la organización más importante del norte se llama National Supermarket Association, NSA. Uno de los organismos más fuertes que mueve más comida al norte de los Estados Unidos. Y el 90% de los miembros son dominicanos. O sea, es una comunidad pujante. Pero tenemos que trabajar en aras de resolver los problemas. Claro. ¿Cuál es la principal queja que tienen ellos, señor? El gobierno no responde a las necesidades de nosotros. El consulado cada vez sube la tarifa de los pasaportes. Cobran X por ciento por cada vez que le tienen que poner un cuño, un papel. Entonces... O la misión es recaudar dinero. Así es. Correcto. Y eso tenemos que transformarlo. Entonces, mi compromiso es con la diapositiva que yo he dicho. Los servicios son muy precarios también porque, por ejemplo, tú vas buscando ayuda legal y tampoco encuentras ni al cónsul, ni al vicecónsul, ni a los oficiales legales. Esos nombramientos son realmente premiaciones que le hacen para ir a recaudar y hacerse el mismo político. Entonces, hay que transformar eso. Esas embajadas, esos consulados se tienen que poner al servicio de la diáspora dominicana donde quieran que ellos se encuentren. Y mi compromiso es ese, que vamos a empezar a cumplir con lo que realmente dicta la ley. Lo que realmente la intención, el espíritu cuando se crearon las embajadas y los consulados y es resolverle los problemas a los dominicanos en sus demarcaciones. Nosotros vemos hoy por hoy que incluso la cultura dominicana, que esos organismos deben ensalzar, deben enaltecer por medio de diferentes programas, vemos que tienen que ir a mendigarle recursos a los consulados y a las embajadas. Eso se tiene que corregir, eso se tiene que cambiar y eso lo vamos a hacer nosotros porque esas no son maquinarias de producir dinero, son maquinarias para resolver los problemas a los dominicanos en el exterior. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros tenemos que traer a esos dominicanos y ponerlos al servicio del pueblo. Nosotros, esa gran diáspora allá en los Estados Unidos pudiera venir aquí a trabajar a la República Dominicana por medio de incentivos de inversión dentro de un marco, de un sistema de justicia que realmente funcione, donde haya o podamos mitigar los riesgos políticos de una divisa que realmente cada vez está más y más debilitado y tenemos un peso que está por encima del 50 por uno. Entonces, eso son cosas que nosotros tenemos que correr y lo vamos a hacer. Cuando venga un dominicano del exterior, se tiene que tratar como lo que son, dominicanos de pura cepa, donde nosotros podamos decirle a ellos, mira, tú te quieres mudar para acá, tú quieres comprar una segunda vivienda o una vivienda para tu retiro, para mudarte. Bueno, te vamos a poner todas las facilidades. Tú puedes traer dos carros, tampoco más de dos, porque entonces hace negocio y ya el dominicano se la busca como quiera, pero dos carros que puedan traer sin carga arancelaria, que puedan traer una mudanza, ponerle en mano a los dominicanos las facilidades para poder disfrutar de su país y sobre todo la gran preocupación es crear las condiciones de seguridad en el país para que puedan venir, que es una de las quejas principales que nosotros vemos allá. Mire, mire una cosa, Manuel dijo, hablaba del gran apoyo que usted tiene en la diáspora dominicana, que supongo primero porque usted viene de ahí y segundo por el discurso a favor de él, pero vamos a ver la otra cara. Hay un sector que lo adversa a usted y me imagino que ese sector que lo adversa a usted es porque lo relaciona con su abuelo, por lo que representó Trujillo, tristemente de recordación, esa represión, esa maquinaria. Bueno, ¿cómo convencer a la gente que lo adversa a usted y a los demás de que no será ni remotamente lo mismo? Claro, diciendo que son épocas diferentes, mentalidad diferente que hay que establecer, pero ¿cómo convencer a la gente de que ni por asomo un gobierno suyo se va a parecer a lo que representó su abuelo? Mira, yo le he dicho claramente, yo creo que los líderes son productos de su era, de su entorno histórico o del momento, el entorno político. Yo salí de la democracia mejor formada, más desarrollada del mundo allá en los Estados Unidos. Es decir, yo duré hasta los 30 años de edad allá donde me formé intelectualmente, educacionalmente y políticamente, que aunque no participé y nunca voté en los Estados Unidos, tuve muchos amigos y participé en muchos procesos políticos de allá. Yo entiendo que la democracia tiene que imperar en todos los estamentos y justamente el programa de nosotros va en aras de fortalecer y transformar la patria en un país realmente democrático. Una de las críticas más grandes mías es el sistema de institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy. Y cuando uno se pone a investigar, esa institucionalidad nace cuando? En el 1930 con la dictadura de Trujillo donde se centralizó el gobierno. Yo he sido el crítico más férreo de ese sistema, de ese modelo y he dicho que tenemos que transformarlo, tenemos que desmontar ese sistema y abogo por la descentralización del gobierno donde cada provincia va a manejar sus propios recursos. Porque así mismo donde nosotros vemos que hoy por hoy el gobierno central maneja todo el presupuesto que ya suma creo que 20 mil millones de dólares. Si nosotros descentralizamos y que el gobierno central o el gobierno principal, vamos a decirlo así, reciba una parte de esos recursos y que sea cada provincia que maneje, porque eso va a incentivar hoy aquí en la República Dominicana, digo en Santo Domingo, tenemos casi 3 millones en el gran Santo Domingo de habitantes porque la gente han abandonado sus campos entendiendo que mira los chelitos están aquí en Santo Domingo y ahí que hay que ir a trabajar. Si nosotros descentralizamos vamos a incentivar a todos los ciudadanos que regresen a su campo a trabajar, que regresen a su provincia a aportar, que manejen todos sus recursos, vamos a mitigar la corrupción y el gobierno central entonces que reciba un 10 o un 15% conforme a los problemas que tienen ellos la responsabilidad de resolver. Entonces todo lo que nosotros proponemos es democracia y yo siempre le digo a la gente primero yo soy un demócrata carta cabal, yo no conocí el régimen de Trujillo porque yo nací a los 9 años de su desaparición. Entonces a mí no me pueden decir yo fui partícipe, señora aquí hay personas que sí trabajaron con Trujillo que siguen en el ruedo político en la República Dominicana. Entonces esas personas conocen mejor el régimen de Trujillo. A mí me dicen forma una dictadura y yo digo ¿y cómo? Yo lo que sé es lo que son los estamentos de... Exacto, yo lo que conozco son los estamentos de la democracia y eso es lo que yo aspiro a tener aquí en la República Dominicana. Yo siempre he dicho mira aquí tenemos que imponer un sistema como el sistema de Estados Unidos donde los cambios a la constitución, nosotros hemos visto 39 cambios o modificaciones a nuestra constitución a lo largo de nuestra historia de los cuales 32 han sido para el tema presidencial de la reelección. Entonces eso no puede ser. ¿Cuál es el cambio que yo propongo para la constitución? Señores que cualquier cambio, cualquier modificación que se le haga a la constitución no puede favorecer ni positivamente, o mejor dicho no puede favorecer ni desfavorecer al mandatario de turno, sino que tiene que empezar para el próximo periodo como en Estados Unidos. Entonces la gente va a empezar a trabajar en aras de fortalecer la constitución para generaciones venideras, no para favorecerse o no para intereses personales. Aquí hay que cambiar el sistema de la República Dominicana. ¿Y por qué yo lo digo? Porque mi legado al final de los ocho años que con el favor de Dios el pueblo me favorece y me dé esos dos periodos, después de esos dos periodos hay que desaparecer del mapa, hay que buscar la alternabilidad del poder, que ahí está la democracia. Entonces después de esos dos periodos yo me iré de retiro a un campo en San Cristóbal, donde quiera, a montar a caballo y a disfrutar de mis hijas. Digo que son jovencitas, yo iba a decir nieta, no, pero no se apuren, entonces tranquila. Pero eso es lo que yo quiero hacer y fortalecer la democracia. Mi legado va a ser democracia en la República Dominicana, un gobierno verdaderamente democrático que aún no lo hemos tenido en la historia republicana del país. Bueno, Ramfis, vamos a ver si nuestro señor director nos puede ayudar con los comentarios para que así Ramfis pueda ver qué está opinando la gente en las redes sociales que han estado... que siempre nos escribe, ¿cómo se llama? ¿De Estados Unidos? Flavio, Flavio. ¿Es New York? Sí, es de New York, vive, creo que es en el Bronx. En el Bronx. Todos los días, no importa los temas de agenda que tengamos. Les trae colación rabia. Gracias, Flavio. Bueno, ahí vemos a Francisco Vásquez que nos dice, Ramfis, los dominicanos en Europa están contigo. Qué lindo, que Dios te bendiga, Francisco. Eso fue hermosísimo. Nosotros estuvimos en Europa hace par de meses. Conocimos una gran cantidad, una gran comunidad de dominicanos desde Francia hasta España, Holanda, muchísimos puntos. Fue hermosísimo ese viaje. Maciel Santana nos dice... Misael, perdón. Misael, Misael. Santana Sánchez nos dice, Ramfis 2020, necesitamos el cambio. Gracias, Misael. Un fuerte abrazo. Polo Hinoa nos dice, hombre preparado, el intelectual Ramfis presidente. Qué lindo. Esos son los comentarios, ¿no? De verdad que sí, que aquí hay muchos Ramfitas. César de Mor, la dice, Ramfis, oportunidad de oro. Si no se aprovecha, se jodió. SD, un regalo de Dios, Ramfis presidente. Gracias, César. A ver, John Antiques nos dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ramfis Trujillo por el rescate de nuestra dominicanidad y soberanía. Gracias, John. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. A ver, que nos siguen comentando. Hay muchos comentarios en las redes sociales el día de hoy. Vamos a ver que nos siguen comentando. Sigue John diciéndonos, nadie tiene ese amor por nuestra dominicanidad como Ramfis. Ramfis, en New York, todos apoyamos a nuestro líder. Y usted sabe que allá hay una hora menos, porque ya cambiaron el reloj. José Luis Montero dice, mi voto es suyo. Gracias, José Luis. Gracias, hermano. A ver, que nos siguen diciendo nuestros amigos de las redes sociales, que como cada mañana, pues, se encuentran con nosotros. Dice María García, buenos días, líder. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días, María. Un abrazo, María. ¿Tú sabes por qué Flavio no ha aparecido? Porque quizás fue de los primeros que escribió. Están muy abajo. Seguro, seguro. Fabio, vuelve a escribir, vuelve a escribir. A ver, que nos siguen diciendo nuestros amigos de las redes sociales. A ver, a ver. Lo interesante de esa diáspora, mira, sí. Jonathan Valdés nos dice, ese es el cambio con Dios mediante iluminar los dios. Es interesante ver esa diáspora. 6% a nivel de votación representa la diáspora dominicana. Y, bueno, Estados Unidos y Europa. Eso está medido, obviamente. 6% actualmente. Mire, nosotros, en el último proceso electoral, fueron un poco más de 300 mil personas registradas, de las cuales votaron 200 y pico de mil personas. En esta ocasión tenemos un poco más de 500 mil personas registradas y prestas para votar. En Estados Unidos y en Europa son casi 80 mil personas. Es un poco menor el número. Pero igual de importante. Rosa Mercado nos dice, buenos días desde Reading, Pensilvania. Muy, muy, muy buenos días, Rosa. Un fuerte abrazo. Pero esa diáspora tiene otra visión del país. Porque se ve desde un punto de vista objetivo todo lo que está pasando allá. Dani Herrera nos saluda desde Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. España. Un fuerte abrazo, Dani. A ver, que nos comentan, que nos siguen comentando nuestros amigos de las redes sociales. Que siguen comentando, veo que siguen comentando. A ver si nos puede ayudar nuestro señor director, Alberto Pacheco. Pregunto, ¿cuándo Ramfis Klumpa su periodo se va a pasar con República Dominicana? Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy importante. Por eso es que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para, como he dicho yo, desarrollar esta nueva generación política que represente la transformación de la República Dominicana para que luego de cumplir nuestro mandato, si Dios así lo permite, que nosotros podamos dejar personas ya capacitadas, que entiendan cómo es que funciona una verdadera democracia. Y hay cosas puntuales que se pueden hacer. Porque el país no se puede cambiar en ocho años. El sistema educativo no se va a cambiar en ocho años. El sistema de salud tampoco. Pero hay cosas puntuales que se pueden hacer para empezar a transformar el país. Mira, hay un comentario acá en pantalla, pero hay otro que estoy viendo por aquí por redes sociales y ya que es para diversificar un poco. Anthony Mosquea, desde Chile, nos escribe y dice que va con Ramfis porque el cambio va. Qué chulo. Mucha gente en Chile. Yo pensé cuando dijiste diversificar un poco era una crítica. No, 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 es diversificar un poco. Luis, déjala tranquila. Luis, déjala con alguien ahí que cuartió. El Juan es una gran profesional, déjame la tranquila. Te he tratado bien, ¿verdad? Ya ves, Rafi, porque mi pregunta sobre la diáspora, fíjate, no solamente el rating que tenemos nosotros todos los días, sino que yo sé perfectamente que la diáspora dominicana está muy vinculada con tu candidatura. Yo sé que prácticamente todos los comentarios son de dominicanos en el exterior. Sí, así es. Bueno, nos escribe Ludis y dice Ramfis, vivo en Providence y solo voy a viajar a votar por ti. Hay mucha gente que, mire, porque es que la Junta Central Electoral se lo puso diciendo. Por lo menos el apoyo debe hacer el pasaje, ¿verdad? Para ese voto venga. Por lo menos. Sí, pero no va a haber, van a tener que trasladarse porque creo que solamente se van a abrir en New York y en New Jersey. Mire, no, el problema es que la Junta Central Electoral se la ha puesto muy difícil allá en los Estados Unidos. Cerraron centros de inscripción, cerraron la inscripción realmente muy temprano. O sea, mucha gente que no se pudieron inscribir para votar allá tiene que venir aquí a la República Dominicana. Hay una pregunta, dice Ramfis, su opinión sobre Yadira Marte. Esa es enemiga tuya. No, pero es una gran activista. ¿Sabes que yo no me llevo de eso? La política yo no la tomo personal. Ella ha hecho planteamientos muy importantes y yo creo que necesitamos más personas como ella que salgan a cuestionar lo que está pasando en la sociedad. Y yo creo que eso es el despertar del pueblo también que está pudiendo ver los males y enfrentándolos. Porque hoy, ya gracias a Dios con las redes sociales, con un buen teléfono, tú puedes salir a la calle y convertirte en un periodista o pseudo periodista. Lamentablemente muchos se creen que son periodistas de verdad profesionales. Pero realmente eso le da la oportunidad de hacer críticas constructivas. Bueno, justamente en el día de ayer, por cierto, de Yadira, tuvo un problema con un cateo que había un operativo en una de las carreteras del Cibao, creo. Y bueno, hoy leí en los periódicos que era un operativo detrás de César el abusador. Ella parece que cruzó por ahí e intentaba... Que no se parece en nada. Me imagino que no. No solamente eso. Se supone que sí. Pero que César puede estar escondido en un baú. No, pero yo te voy a decir la verdad. A mí me paro en oficial y luego a mi vehículo no le ponga la mano. Usted no tiene ninguna orden. A mi vehículo no le ponga la mano. Estamos claros. Si usted quiere, yo le acompaño al destacamento. Y el destacamento nosotros resolvimos. Pero a mi vehículo no le ponga la mano. Y si me ponen algo. Sí, sí, sí. Rafi, a propósito de la Junta, me ha extrañado de verdad haber... Que usted no haya sometido algún recurso o haya hecho algún llamado de atención. Porque yo sé perfectamente que esa disposición de la Junta afecta de manera significativa a la candidatura suya, sobre todo, el tema de esa limitación que tienen los dominicanos en el exterior. Vi inclusive al propio senador Adriano Espaillat, que acusó a la Junta de manera directa de estar vulnerando los derechos de los dominicanos, impidiendo que una gran cantidad de dominicanos pudiera votar y que en su defecto inclusive tuvieran la necesidad de hacer una inversión cuantiosa, como es un pasaje, para venir a votar a la República Dominicana. Me ha extrañado que Rafi no se ha producido sobre eso. Sí, no, yo sí hice un comentario al respecto, muy públicamente, porque, vuelvo y le digo, la Junta Central Electoral se la ha puesto en China a muchos miembros de la diáspora que incluso cortaron el tiempo de inscripción para poder votar allá en su demarcación, donde ellos están viviendo ahora, se lo ha hecho muy difícil. Pero yo realmente lo interpreté de otra forma, porque, como bien han señalado, la fuerza de nosotros allá en la diáspora es preponderante. Y yo se lo advertí en ese momento, le dije, mira, a nosotros nos lo van a poner muy difícil, porque nosotros gozamos, incluso un dueño de un canal muy importante de aquí, me llamó un día y me dijo, mira hermano, pero tú sabes que nosotros tenemos periodistas allá, y me dicen que tú tienes por encima de un 80%, le digo yo, y quizás hasta un 90%, verdaderamente, porque los números que estamos manejando son muy fuertes, y nosotros hemos hecho mediciones que la gente hasta se confunde, porque dice, pero espérate, aquí hay algo mal, porque los números salen demasiado altos. Entonces yo entendí que eso fue realmente una manera de frenar el crecimiento de Ramí Dominguez Trujillo allá en la diáspora, por lo cual nosotros le pusimos a manos de esa diáspora otros mecanismos y le dijimos, mira, ustedes son importantes en este proceso, no solo es que ustedes voten allá, sino que ustedes incidan en la votación en la República Dominicana y que le digan a toda su gente, salgan a votar por Ramfis, y nosotros incluso en un proceso de promoción que hicimos a un proyecto que le llamamos el 20 para Ramfis, yo estoy con Ramfis, otros programas más, logramos crecer el padrón de aquí un 23%, y eso es algo que nosotros estamos viendo ya como algo constante, la diáspora está haciendo participación. A propósito, las mediciones de que usted ha tenido acceso, sobre todo las que hacen lo contrario, que pudieran ser las más creíbles, ¿qué dicen de cómo está usted posicionado en cuanto a la medición? Mira, yo... No las encuestas que usted hace, los que hacen lo contrario a usted. No, a mí me sorprendió porque nosotros recibimos dos informaciones de dos encuestas, una del PLD y otra del PRM, que yo ni lo voy a decir, porque realmente va a quedar mal a que yo lo diga, pero yo le exhorto a la gente que le pregunte a sus amigos del PLD y del PRM cómo estamos marcando nosotros aquí. Eso indica que marca muy bien. Mire, en esas dos encuestas que hicieron, nosotros marcamos por encima de un 20%. Sí. Y le exhorto a la gente que le vayan a preguntar a sus amigos, a lo interno hay de esos... Manuel, que PLD está. Me lo trajeron y yo dije, no, pero esto es verdad, y después me lo confirmaron por otro lado. Pero yo escuché que Gonzalo está marcando 19, o sea, que usted está por encima de Gonzalo. Bueno, yo le digo una cosa, aquí nadie sabe lo que va a pasar porque todo el mundo está así. Nosotros estamos en una carrera de caballo, como está llegando ahí al final, no es una cosa increíble, verdaderamente. Es que, señores, que se ha polarizado. Nosotros tenemos, y hay que verlo así, tenemos al PLD de un lado, que está con sus partidos aliados, y del otro lado tenemos a Luis y a Lionel con el partido reformista que se han aliado de una forma que se ha polarizado, completamente, el campo político, mucha gente está agrupando a Luis y a Lionel, lo ven como la misma cosa, otros tienen el otro lado del PLD, y entonces nosotros estamos como totalmente independientes. Mire, ya usted inscribió su candidatura en la Junta. Nosotros hicimos la proclamación, acuérdese que la candidatura presidencial, nosotros tenemos hasta el 3 de marzo para someter la candidatura. Pero por igual no hay que esperar el 3 de marzo. No, 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 y nosotros probablemente en los próximos días lo estaremos haciendo, pero siempre dicho. ¿Por ejemplo, ya Lionel lo inscribieron? Sí, 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 absolutamente, pero él tiene una condición, o tenía una condición, vamos a ver lo que pase con todo eso. Bueno, usted tiene una también, porque la Junta... No, no, para nada. ¿Ya está claro eso? Oígame, no, es que le voy a decir una asusta. La justa, la renuncia, la ciudadanía... No, yo lo dije claramente, mira, Lionel Fernández tiene pasaporte norteamericano, y a él incluso lo habilitaron para participar en la primaria. Entonces, es una condición que él sí tiene problemas ante esa situación, y a él no le pusieron ningún tipo de impugnación ni nada, o sea que nosotros que estamos en otra condición completamente diferente, nosotros no tenemos problemas. Y yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, constitucionalmente no tenemos problemas. Tengo una última pregunta de mi parte, para hacerle espacio a mi compañera. Rafi, Participación Ciudadana presentó un informe de estas primarias, y lo ha hecho en otros procesos, indicando de la compra de cédula, algunas violaciones que ellos señalan, etcétera, etcétera. Y yo he dicho que desde que von Bismarck, otro von Bismarck cambió el concepto de la política con el famoso realpolitik, no es otra cosa que el pragmatismo. Rafi Trujillo está preparado para el día de las elecciones competir con el tema de los picapollos, el tema de los 200. ¿Puede Rafi enfrentar ese tsunami que representa eso en el país? Mira, yo le voy a decir una cosa. Este es un sistema político que está muy, muy, muy dañado. Nosotros hemos visto en este proceso de elegir los candidatos de nosotros, en este proceso de alianza, que es un sistema político que forza a mucha gente a hacer cosas, que está en contra de su naturaleza, incluso en contra de su voluntad. Nosotros hemos visto o hemos tenido que enfrentarnos a alianzas a nivel municipal, en muchos casos incluso yo he rechazado las alianzas a nivel municipal por parte de nosotros. Esa ha sido mi postura firme. Nosotros tenemos que irnos independientes. Pero es un riesgo hacerlo, porque verdaderamente cuando uno se va independiente, el sistema mismo está actuando en contra de esa, vamos a decir, de esa iniciativa, de uno decir, mira, yo me voy a mantener distante de todos los intereses particulares y vamos a irnos solos en este proceso. Y fue el planteamiento que yo le hice al PNBC. Pero nosotros el día de las elecciones tenemos claro, mira, nosotros tenemos alrededor de 93 locales ya, si mal no recuerdo, por todo el territorio nacional, pero pagamos por un solo local, que es el comando de campaña aquí en la avenida 27 de febrero, esquina de Filló, al lado del VHD para todos ustedes. Pero los otros locales no los han puesto a la disposición de nosotros, la gente. ¿Qué pasó con el local de Salcedo? ¿Algún problema? No, ese no fue mejor que Lola, porque fueron allá, violentaron los derechos de nosotros, porque ellos llenaron de pintura el local. ¿Vadulnaron eso ahí? Sí, 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 fue terrible. Y nosotros sometimos a los culpables allá, que es un caso que tiene pendiente Bauta y la alcaldesa de allá de Salcedo. Es un caso pendiente. Pero, ¿qué pasó? Que al otro día de violentar nuestros derechos con ese local, llamó otro empresario y dijo, mire, yo le voy a dar un local más grande. Entonces ahora en Salcedo tenemos dos locales, uno muy grande y ese que nosotros hemos dejado así en esas condiciones, para que la gente se recuerde que vivimos en democracia y tenemos que ser tolerables. Mira, en los últimos tres minutos que nos quedan, dice Máster. Me gustaría que concluyéramos, si es posible, dándole la participación a nuestros amigos en las redes. Hay alguien de Puerto Plata que dice que no hay un local allá. No sé si es para si existe un local en Puerto Plata, pues usted le dé la información. Y hay otra persona que se llama Eric Ángeles que dice, hay una publicación en el listín diario que dice que el PNBC se unirá a la fuerza del pueblo. ¿Eso es verdad? O sea, lo dejo con esas dos preguntas para que se los respondan a nuestros amigos de las redes. O sea, tradúcele eso a la gente, que él va a apoyar a Lionel. Sí, dice ese joven, Eric, que ha salido a una publicación en el listín diario, que él accedió, en la que usted va a pasar a apoyar a Lionel. No, jamás. No, no, no. Eso es totalmente incierto. No, no, no. Hace esa pregunta. Los dos tienen pasaportes azul. No, espérese. Yo dije que Lionel. No, Luis, espérese. No me ponga palabra en la boca. Mire, no, no. Eso no es cierto para nada. Nosotros hemos... Y mi postura ha sido firme. Mire, el PNBC obviamente es un partido que tiene muchos años. Nosotros somos el candidato presidencial. Hicimos una gran alianza. Obviamente nosotros hemos insistido que nosotros tenemos que mantenernos totalmente independientes. Y realmente nosotros hemos acordado consensuar cualquier tipo de acuerdo que se llegue a hacer. Pero yo he sido firme. Yo me presentaron varias alianzas que peleé. Y yo lo rechacé por defecto. Y dije, no, no, no. Señores, vámonos independientes. Pero claro está que el PNBC es un partido que tiene su comité político y que pueden tomar decisiones propias. Pero hasta el momento esa decisión yo la desconozco por completo. Y es un partido independiente por lo menos que es la primera vuelta porque hay que ver cuál es la medición. Sí. No, claro, absolutamente. Nosotros, mira, nosotros entendemos que estamos muy bien posicionados y que podemos valernos del apoyo que nosotros tenemos en el seno del pueblo. Estamos preparados para el día de las elecciones para contestar tu pregunta. Está lo picapeo. Está lo picapeo. No, no, vamos a favorecer. Por favor, a la chica de Puerto Plata porque volvió a preguntar y están preguntando en Santiago. Mira, nosotros tenemos un local en Puerto Plata al lado del hotel de Cirilo Mata Domínguez. Está una casa muy grande que es la casa del proyecto Ramfis Presidente 2020. No me sé la dirección, pero le voy a dar el número de las oficinas de nosotros que es 849-225-2424 para que se comunique con nosotros y le podemos entonces pasar la información del local de nosotros en Puerto Plata. La producción dice que terminó. Yo le voy a pedir a la producción dos minutos para que usted me responda una pregunta y luego el amigo Cruz despide. El tema del medio ambiente, no se asuste. El tema del medio ambiente. Tenemos un problema del medio ambiente serio en la República Dominicana. Contaminación, destrucción del bosque, de los ríos. La gente todavía no entiende que el agua es vida o, mejor dicho, sin agua no hay vida. La gente o no lo sabe o todavía no está convencida de eso. ¿Cuál es el plan de Ramfis y Domínguez Trujillo para con el medio ambiente? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos un nivel de deforestación que casi alcanza el 70% de la República Dominicana. Una cosa increíble que se debe justamente al tema de la migración haitiana. Nosotros estuvimos por el río Artibonito hace varios meses ya y vimos como ahí mismito, primero un río, el río más caudaloso de la República Dominicana. Oiga, me está cambiando el medio ambiente aquí en la República Dominicana producto de eso. Ahí mismo estaban quemando unos árboles. Una cosa impresionante. Tenemos que darle marcha atrás a todo eso. Vuelvo el video que nos vamos a valer de la tecnología que están ofreciéndonos de Israel para poder reforestar a la República Dominicana porque eso incide en muchísimos temas, entre ellos la limpieza del aire, la purificación, toda esa serie de cosas. Lo otro es que hay unas tecnologías chinas, entre otras más, para limpiar los ríos aquí en la República Dominicana. Tenemos que hacerlo. Tenemos que construir presas también para poder embalsamar el agua que necesitamos. Vemos una condición muy seria en el norte, desde Dajabón hasta Samaná, incluso con sequías en el Ceibo. Nosotros tenemos grandes problemas que los campesinos, los agricultores, los productores se están quejando. Tenemos que resolver ese problema. Y es una crisis que nosotros vemos producto de la explotación minera descontrolada, la explotación de agregados para la construcción también que nosotros tenemos que controlar porque aquí se dan los permisos a dos manos. El oro nosotros lo estamos regalando. Nosotros tenemos que tomar iniciativa para frenar eso y poner en manos de los dominicanos. Yo siempre he dicho, señor, ¿por qué tenemos que buscar una empresa de afuera para venir a explotar nuestras minas? Podemos hacerlo valiéndonos de la inteligencia de los dominicanos y de los grandes ingenieros que se han graduado de las mejores universidades en Estados Unidos, comprar los equipos nosotros y hacer nosotros explotación minera. Nosotros vamos a revisar todos los contratos dolosos. Han pretendido también regalar Loma Miranda, que es el pulmón principal de la República Dominicana. Entonces, esos son temas muy serios. Nosotros lo vamos a enfrentar como de lugar. El tema de la sucieza que tenemos en la costa de la República Dominicana. También tenemos que manejar ese tema que viene de los desperdicios y un sinnúmero de cosas más. Tenemos que abogar para empezar a construir fincas de, no sé si ustedes conocen las fincas de pesca que se hacen en las zonas costeras de diferentes países para empezar a incrementar la productividad y la pureza del pescado que nosotros estamos comiendo, que tenemos también una situación muy seria con eso. Hay muchas cosas en el tema ambiental. Lo que pasa es que nos podemos pasar un día aquí. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Este espacio es suyo. Gracias. Gracias de corazón. Un fuerte abrazo a todas. Ah, no, y me están diciendo, y es verdad, todos ustedes que quieran comunicarse con nosotros, el WhatsApp mío personal, el 849-225-2424, siempre en la disposición de contestar preguntas, hablar y tener ese contacto con la gente de nosotros. Bueno, señores, a ustedes agradecer, verdad, el placer de contar con su sintonía en el día de hoy, invitarlos a compartir esta transmisión para que sus amigos y los simpatizantes Rafa y Trujillo puedan tener acceso a esta interesante entrevista y recordarles, verdad, que mañana tienen un compromiso con nosotros nueva vez a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. Apoyen a esta gente, señores. ¡Gracias!